El cielo se tornó negro con el humo del alquitrán ardiendo. Apenas podían verse los cadáveres de hombres y caballos que yacían en el campo de batalla. A pesar de nuestras bien nutridas filas, fuimos arrasados como polvo que se lleva el viento. Los mongoles sabían cómo explotar nuestras debilidades y dividir nuestras fuerzas. Los cascos de su estampida resonaban como truenos y sus flechas nos caían del cielo como una fuerte lluvia. Sus catapultas disparaban proyectiles en llamas que causaron confusión entre nuestras filas y bloquearon nuestra línea de visión. Vimos a los príncipes de Lashruz lanzarse hacia el humo para nunca más regresar. Después de nueve días, los ejércitos combinados de Lashruz y Kumani habían sido aniquilados. Los sobrevivientes tenían la moral baja todo el tiempo. Los kumanos sabíamos que no quedaba esperanza para nuestra patria ancestral. A fin de escapar de la muerte o la esclavitud, nos retiramos más allá del río Nieper, rumbo al oeste. Al menos Kotenkan sobrevivió a la batalla, lo cual es un rayo de esperanza en estos tiempos saciagos. Su presencia tranquila y su voz resuelta sigue imbuyendo esperanza en los hombres. ¡Alerten a los defensores! ¡Los mongoles nos están pisando los talones! Nuestra gente abandonará estas tierras olvidadas por Dios. Quizá tú puedas encontrar refugio con tu gente de por este. ¡Te maldigo, Koten, por habernos arrastrado a esto! Estos son nuestros hogares. Puede que nuestro príncipe nos abandonara, pero nosotros nunca abandonaremos nuestra patria. ¡Koten! ¡Ayúdanos! Logramos retener los cruces más importantes del río, pero los tártaros se escabulleron por el río en la noche y ahora amenazan con flanquear a nuestro ejército. ¿Buryo ganas? ¡Kurukukururnen! Salam. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Urúrganas? Ah no. Bien, bien, bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete queríznώρα! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Así que decidiste volver a huir, pequeña rata. Puedes correr, pero no hay lugar donde estés seguro de la poderosa horda. Cuando veo la mirada vacía de los hombres sentados frente a las yurtas, me cuesta trabajo imaginarme que estos mismos guerreros fueron alguna vez fieros jinetes, temidos por reyes europeos y emperadores bizantinos. Nuestro Khan también está devastado por los eventos recientes y no ha comido desde la batalla. Cada vez que Goten sale de su tienda, su cara parece más vieja y demacrada. Presionados por la horda mongola, no tenemos más opción que seguir moviéndonos al sur. Por la noche, grupos de saqueadores mongoles y tártaros emboscan a los guardias cumanos que deambulan lejos del campamento. Será otra noche sin dormir para nuestros hombres.